Tras la disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que preside la doctora Elvia Barrios Alvarado, los jueces, juezas y personal de Cortes Superiores de Justicia retornaron al trabajo presencial diario hasta en un 98% de acuerdo con un primer reporte alcanzado por cada una de ellas sobre esta medida. Hoy los jueces se han puesto la camiseta en el Perú y han dicho que van a trabajar presencialmente. Yo tengo que saludar a todos esos jueces y juezas del Perú que han mostrado en este acto su vocación de servicio y fundamentalmente el compromiso que han asumido para impartir justicia. Las Cortes de Apurímac, Selva Central y Pasco informaron que jueces, juezas y personal cumplen labores presenciales al 98%, mientras que Ayacucho 95%, Arequipa y Moquegua 93%, Cusco 92%, San Martín 91%, Cañete 90%. Tres juzgados unipersonales, trabajamos de manera presencial todos los días. No tenemos trabajo remoto porque nos es más factible el acceso al expediente, el acceso al sistema, con el distanciamiento y cumpliendo con todos los protocolos porque entre escritorio y escritorio hay más de 2 o 3 metros. De igual modo las labores presenciales se cumplen en Amazonas, Tumbes y Ucayali en un 89%, en Huánuco al 88%, Puente Piedra a Ventanilla 87%, Piura 86%, en Lima Este 85%, en Ancash 80% e Ica 77%. Otras Cortes reportaron igualmente altos porcentajes de servidores que optaron por el trabajo presencial. La mesa de partes única de la segunda sala constitucional y social no paró de trabajar y nos estamos sumando a la resolución que dicta el Consejo Ejecutivo para tener una justicia célere y adecuada para los usuarios y justiciables. Es necesario precisar que el resto del personal de cada corte realiza labor remota por las condiciones de vulnerabilidad en su salud. El fin de semana la doctora Barrios Alvarado visitó Ayacucho para verificar in situ el funcionamiento del servicio de justicia y el cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Algunos que estaban haciendo remoto a raíz precisamente de la disposición han asumido el compromiso del trabajo presencial. Estamos respetando el aforo necesario, las medidas de bioseguridad, pero estamos tratando de regresar a la normalidad. Somos la primera institución que está haciendo eso y creo que este es un mensaje clara a la ciudadanía de nuestra voluntad de brindar un mejor servicio. Los propios presidentes, presidentas y jefes de oficinas desconcentradas de control de la magistratura o DECMA de las Cortes Superiores del país verificaron el cumplimiento de la disposición del órgano de gestión de gobierno que tiene el objetivo de incrementar la producción jurisdiccional para optimizar la atención al justiciable y sus abogados en jornadas laborales presenciales.